Caridad Caridad se me apareció Entre las libretas Bajo un uniforme de color Azul Y adiós Soledad Caridad es la consagración De la primavera Por las escaleras Del patio interior De la escuela Vamos y al fuego Flaca De cristal manantial Quiere ser maestra Y yo quiero ser Tan solo su mitad De amor Borás Concierto Tuve la dicha de hacer un Concierto En la programación dentro del festival Y bueno, siempre es un Placerzazo que los amigos Cantemos y coremos las canciones Juntos y siempre me encargo De traer nuevas propuestas al festival El festival Ha tenido muy buena acogida En estos tiempos tan difíciles La gente siempre La recibe muy bien El público Ha estado Bien activo En todas las actividades Que hemos hecho Ya te digo De manera de resumen Como está la situación Actualmente En el país Con el tema de combustible Electricidad En fin Hemos hecho Lo que teníamos pensado De actividades Sorteando un poco Los temas de la luz En algún que otro momento Pero Hemos tenido la suerte También de estar aquí En este espacio del Parque Martí Que hay varios circuitos Y nos hemos movido En este sentido Y aquí frente a la asociación Ahora aquí en el Parque Y Lo hemos hecho A pecho y a corazón Estamos muy complacidos Con el resultado final De la De este evento Al sur de mi mochila Contentísimos Por la acogida Que hemos tenido Contentos Por todas las actividades Que se realizaron Con muchísimo esfuerzo Con muchísimo Ímpeto Y muchísimo amor Sobre todo Encantadísimos Con la velada Dedicada a nuestro bello Lázaro García Como principal exponente De la trova En Cienfuegos Y además Nombre que lleva Nuestro festival De una de sus canciones Al sur de mi mochila Estamos felices de verdad Y esperamos que el próximo año Que es el 25 aniversario Del Del al sur de mi mochila Sea con mucho más brillo Sea con mucho más amor Pero Siempre como lo hemos hecho Nunca sabrá Nunca sabrá Que siempre hay que saber Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar No me vio llorar No me vio llorar Que llorar Que llorar El bufón De su paz Y el trágico Y el trágico Y el trágico Y el trágico Por todo lo que normalmente Sucede en el patio Del HS Que es nuestra casa Aquí en el Bartolo Contentos del resultado Pero además De recibir A tan jóvenes Talentos En nuestra sede En tan jóvenes Talentos En nuestra provincia Y que además Conozcamos Y que además Sepamos de que todavía La troba cubana Sigue viva Y que no ha muerto Siempre le hacemos la propuesta A los jóvenes Que se quieran acercar A la asociación hermanos ahí A que Incursionen en el mundo De la troba Pero no solamente En el mundo de la troba Porque yo mismo como artista Soy solista Intérprete de muchas De las canciones de la troba No soy guitarrista Pero al final Interpreto canciones de la troba Como mismo Pasa con Noemí De Tuas y Son Que es un excelente cantante Que nos acompañó también Y que sabemos Que ha defendido la troba A pesar de no tocar guitarra Sino estar en el dúo Por poner solamente Un ejemplo Yo les propongo A los jóvenes Que se acerquen A la asociación hermanos ahí Los que quieren empezar A tener una vida Dentro de la troba Dentro de la música Y la asociación hermanos ahí Y el festival Al sur de mi mochila Es una de las mejores opciones Todavía No pregunté Te quedarás Temo mucho A la respuesta De jamás La prefiero Compartida Antes que Vaciar mi vida No es perfecta No es perfecta más Se acerca A lo que yo Simplemente Soñé Desde que este evento surgió Siempre Lázaro ha estado presente Desde el nombre del evento Y bueno El año pasado Hacíamos un festival Dedicado a Lázaro Coincidió Que Justamente cuando empezamos El festival Él falleciera El 15 de abril Y este año Primer aniversario De su fallecimiento Que hicimos también Rendirle homenaje Lázaro siempre va a estar En los trovadores En la troba Cienfuegera y cubana Porque es También de Cuba Y así Así ha sido Es el referente De este evento Lo fue desde un inicio Al ponerle el nombre Y lo es Después ahora 24 años Para nosotros Es un gusto inmenso Estar aquí En Cienfuegos nuevamente Hace algunos meses Estuvimos por acá Cuando estábamos celebrando Nuestros 25 años Y fuimos condecorados Con la Roseta De la ciudad Un honor Para nosotros Y bueno Cargo tu nombre Al sur de mi mochila Para salvar Al hombre Que padezco Al sur de mi mochila Lleva ese verso O sea Como nombre Ese verso De Lázaro García Yo creo que Lázaro Nos legó Toda una obra Cancionística Pero también Toda una obra Como ser humano Que tendremos que salvar Y que guardar Siempre con nosotros Y eso No creo que sea El sentir solo Del pueblo Cienfuegos Es el sentir De quienes defendemos La canción A lo largo y ancho De este país Y sobre todo De los que la hacemos Y la defendemos Desde el centro del aire Para nosotros Es un gusto enorme Estar nuevamente Aquí en Cienfuegos Al sur de mi mochila Creo que Tendremos que seguir Defendiendo Festivales Y espacios como este Donde La canción Se alce Como un Bastión Ante El mundo Y el hombre Que padecemos En estos tiempos Y como Esa música alternativa Que nos llena El alma Que nos llena El corazón De alguna manera En tiempos difíciles Tiempos difíciles Que Que corren Y que vivimos Y la canción Forma parte De las manifestaciones Del arte Desde las cuales Desde las cuales También tenemos Que pensar Un país Su vida Su historia Su gente Su cultura Sus modos de ser De sentir Y aquí estamos Para ofrecer precisamente El arte que hacemos Este año Lo diferente Ha sido Quizás Los últimos Ocho o nueve años Es que hemos vuelto A los orígenes De este evento Cuando la esencia De todo Eran los jóvenes Trovadores De la Asociación Hermanos 6 Cuando estuvimos organizando Nos centramos en esto En llamar A muchas provincias A amigos que conocíamos Que hacen canciones Que son conocidos En otras provincias Que son jóvenes Que ya tienen una obra Pero que son conocidos En su territorio Y traerlos acá Y que muestren aquí Sus canciones Su obra Y que aquí también Los conozcan Y un poco Unir también A otros trovadores Un poco más consagrados Unirlo Y que ellos puedan intercambiar Con otras generaciones Con otras experiencias Y por ahí Es como surgió Hace ya 24 años Este evento Y este fue el sentido Que quisimos retomar La que te sale de noche Para poder Disfrutar de toda la magia bella Que en la ciudad Te pueda brindar Cabaret La descarga de trova La descarga de trova De la última jornada Corrió a cargo De Jenny Turiño La niña de la trova Y del joven tunero Jesús Pérez Para poner cierre dorado A esta 24ª edición Del festival de trova Al sur de mi mochila La trobuntivitis La trobuntivitis es un colectivo de trovadores de Santa Clara Que con mucha experiencia Con varios años Incluso el proyecto tiene Creo que más de 25 años Está más o menos Es contemporáneo Con el festival de sur de mi mochila Y muchos de estos trovadores Hace años atrás También formaron parte del evento Estuvieron en Cien Cuevas Han estado Han hecho conciertos Y bueno Lo hemos invitado Para que haga el concierto Clausura del evento Cierre de lujo Con la trobuntivitis Que forman parte De esa banda sonora Musical Que ha influenciado a muchísimos En el centro de la isla Cuando te vas Cuando vuelves Cuando vuelves Y a donde Si algo de ayer Todo mañana esconde Y algo de despedida Todo mañana esconde Todo mañana esconde Todo mañana esconde Y algo de ayer Todo mañana esconde Para que se quede embriagado el corazón Que se me quede embriagado Como una pantera borracha, por Dios Para que se quede embriagado el corazón Nos vamos Para que se quede embriagado el corazón Y así se despide la vigésima cuarta edición del Festival de Trova al sur de mi mochila. Desde ya nos estamos preparando para la 25ª edición del Festival de la Joven Trova. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!